hola a todos y bienvenidos al vídeo más corto de esta serie en la clase de hoy vamos a ver todo lo que tiene que saber sobre arreglos vamos a crear nuestro archivo arreglos punto par ok todos conmigo y repitan todos juntos en python los arreglos no existen listo así de sencillo en python los arreglos no existen hay una forma de simularlos que es utilizando listas de hecho si ustedes ven las listas de python es muy parecido a lo que otros lenguajes como se o java se conocen como arreglos entonces acuérdense de manera nativa en python los arreglos no existen alguien podrá decir oye yo sí he visto arreglos en python sí pero no de manera nativa lo que has visto más bien es arreglos cuando importas una librería pero de manera nativa los arreglos no existen si alguien te dice es que quiero usar un arreglo en python o he visto arreglos en python una de dos o te están hablando de listas o te están hablando de alguna librería que importaron que force fuerza o simula los arreglos en python entonces acuérdense de manera nativa en python los arreglos no existen en el vídeo más corto de esta serie espero hayan quedado muy claro que en python los arreglos no existen así estamos el vídeo de hoy menos de dos minutos adiós